Top 10 de mis actores favoritos del sur de la India Número 10. Fahad Fasil. Nació el 8 de agosto de 1982 en Alapusha del estado de Kerala. Es actor y productor, hijo del director Malayalam Fasil. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el cine del estado de Kerala, pero también ha participado en producciones de Tamil y Telugu. Ha ganado dos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre sus actuaciones más destacadas están Hari de la película North 24 Katam de 2013 y Joji como actor principal de la cinta del mismo nombre del año 2021. Número 9. Rishabh Shetty. Nació el 7 de julio de 1983 en Kundapura del estado Karnataka. Es actor y productor. Su carrera se ha desarrollado en la industria de cine canada. Ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera, principalmente por su trabajo como director. Entre sus actuaciones destacamos a Hari en 2021 en la película Garuda Gamana Brichava Bahana y como Shiva en la película Kantara del 2022. Número 8. Vijay Setupati. Nació el 16 de enero de 1978 en Rayapalayam del estado Tamil Nadu. Es actor, productor, guionista y compositor, quien trabaja principalmente en cintas de cine Tamil, aunque también lo hemos visto en películas de cine Telugu. Entre sus actuaciones destacamos a Veda en la película Vikram Vera de 2017 y a Manikam en la película Super Deluxe del 2019. Número 7. Dulker Salman. Nació el 28 de julio de 1986 en Kochi del estado de Kerala. Es actor y productor, hijo del actor Mamuti. Ha desarrollado su carrera en la industria Malayalam y también en la industria Telugu y ha recibido numerosos reconocimientos. Se destaca principalmente su participación en Jan del 2014 y en Charlie del año 2015. Número 6. Benkatesh Prabhu, también conocido como Danush. Nació el 28 de julio de 1983 en Chennai, estado de Tamil Nadu. Es un actor, productor, director y guionista, hijo del director Kasturi Raya. Trabaja principalmente en la industria Tamil. Ha recibido dos distinciones a lo largo de su carrera. Entre sus actuaciones destacamos a Mari en la película del mismo nombre del año 2015. En la película Nani Barubian del año 2022. Número 5. Ram Charam. Nació el 27 de marzo de 1985 en Chennai del estado Tamil Nadu. Es un actor, productor y empresario, hijo del popular actor Chiranjevi. La carrera de Ram se ha desarrollado en su totalidad en la industria de cine Telugu. Entre sus actuaciones destacamos a Shitty Babu en la película Rangastalam del 2018, al inspector Vijay en la película Sanjir del año 2013 y a Rash en la película RRR del año 2022. Número 4. Joseph Vijay, también conocido como Vijay Talapati. Nació el 22 de junio de 1974 en Chennai, estado de Tamil Nadu. Es un actor, productor y cantante, hijo del director Tamil Chandra Shekar y de la cantante Shoah. La carrera de Vijay se ha desarrollado entre las industrias Tamil y Telugu. Ha recibido también varios reconocimientos en su trayectoria. Entre sus actuaciones destacamos a Betrimaran en la película Mersal del 2017. Muy buena película. Y a John en la película Master del año 2021. También se la recomiendo. Creo que está en Amazon Prime. Número 3. Alu Arjun. Nació el 8 de abril de 1982 en Chennai, del estado de Tamil Nadu. Es un actor y bailarín, hijo del productor de cine Alu Arbind. Su carrera se ha centrado y desarrollado en la industria Telugu y ha recibido múltiples nominaciones y premios a lo largo de su trayectoria. Entre sus actuaciones destacamos a Lakshman en la película Reis Gurram del año 2014 y Pushpa en la película Pushpa del 2021. Las dos muy recomendadas. Número 2. Nabeem Kumar Gouda, conocido como Yash, nació el 8 de enero de 1986 en Hassam, del estado de Karnataka. Es un actor dedicado a la industria canarés y ha recibido tres premios como mejor actor por desempeño destacado en algunos papeles a lo largo de su carrera. Su papel más destacado y querido ha sido Rocky en la saga de películas KGF y como Ramachari en la película Mr. and Miss Ramachari del año 2014. Número 1. Ganta Nabeem Babu, más conocido como Nani, nació el 24 de febrero de 1984 en Ayderabad, la capital del antiguo estado de Andhra Pradesh. Su carrera ha estado centrada en la industria Telugu. Ha recibido también varias nominaciones y premiaciones por varias de sus interpretaciones a lo largo de su carrera. Entre sus actuaciones destacamos a Nani en la película Ega, la mosca asesina del año 2013. Esa fue la primera película que vi de cine Telugu. Es una película interesante y se la recomiendo también. A Basu en la película Shyam Singaroy del año 2021 y su papel más reciente como Darani en la película Dasara, estrenada recientemente este mes. Y así concluyo este top 10 de mis actores favoritos. Como ven la época dorada se puede decir de un actor siempre está como entre los 38 y 48 años que alcanzan la madurez actoral y pues tienen más preferencias a la hora de ser seleccionados para algún papel en específico como protagonistas, claro. También puse de quién eran hijos porque a veces no sólo influye el talento, también hay una influencia importante de quién es la familia o quién es el papá o la mamá. Y pues aunque todos los actores de este top me parece que son bastante talentosos, no se les puede negar, pues han tenido algunos la facilidad de que se mueven en ese medio sus familias. Es algo que pasa mucho en la India. Y así terminamos este top. Espero que hayan disfrutado. Adiós.